Hace ya un año que nos despedimos del primer gran ciclo del universo cinematográfico Marvel, pero en algún modo Vengadores Endgame siguen generando todo tipo de noticias. La de hoy nos lleva directamente a una de las escenas más trágicas y recordadas de la película, ese momento en el que después de burlar al titán loco, Tony Stark salva a la mitad de la vida de la galaxia muriendo en el intento. Cuando esto ocurre en la película es fácil reconocer las mismas lágrimas que tenemos de nuestra cara a través de los rostros de Paper Puck, Peter Parker y todo el equipo mayor de los superhéroes presentes en el campo de batalla. Pero ¿qué hay de Bruce Banner? Muchos no tardaron en apuntar que alguien se le había olvidado incluir en aquella escena al bueno de Hall, pues ahora gracias a una escena eliminada publicada por Disney podemos ver que Hall estaba de hecho bien cerca de su colega, arrodillándose como el resto de sus compañeros en señal de respeto. No se te olvide suscribirte y activar la campanita que está allá abajo. ¡Bye!